¿Qué es la ciudad de Río Cuarto? ¿Qué es la ciudad de Río Cuarto? De nuestra organización y de los compañeros, ustedes son los que nos dan el espacio y bueno, sí, venimos de un año bastante complejo. Nosotros, no solamente en lo económico, sino que todas las consecuencias que trae, lo que viene aparejado de lo que es el sistema de salud, que es una de las cosas más acuciantes que tenemos o de mayor preocupación. Y bueno, estamos trabajando en esto. Por suerte nos agarra el sindicato ordenado en lo que es lo económico y financiero. Y bueno, y con eso hemos tenido a salvar la Mutual para seguir brindando las mismas prestaciones que veníamos, estamos acostumbrados todos los luces fuercistas. Y bueno, y a nivel nacional también ha tenido que hacer nuestra federación, a través de la conducción del compañero Guillermo Mosser, también hacer un salvataje a lo que es la obra social. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que hay un deterioro salarial, el poder adquisitivo y los insumos de medicina que están valorados en dólares. Entonces, es donde nos encontramos con este serio inconveniente, pero por supuesto que con el acompañamiento, la voluntad, la predisposición y más que nada la conciencia gremial que nos caracteriza en nuestra organización, creo que vamos a salir adelante en todo esto, que es difícil. La cuestión de la salud, además, tiene que ver con un principio fundamental. Ustedes tienen una masa de personas que ya están en proceso de jubilación y que son los que en alguna medida tienen mayor demanda respecto de esta necesidad, que es imperiosa, que es impostregable. Y en ese contexto hay que estar dando las respuestas con este nivel de compromiso como vos lo venís manifestando. Pero es una problemática que empieza a ser común en las mutuales y en las distintas referencias gremiales. Digo porque se está atendiendo esa problemática y está empezando a ser un tema común. Sí, sí, sí. Te agradezco que me hagas recordar en todo caso porque sumado a esto, tenemos, acá hay una ley que permite la liberación de elegir a las distintas obras sociales. ¿Y dónde nos encontramos nosotros? Donde los jóvenes, porque se ven tentados con las prepagas que en definitiva terminan siendo más caras que las obras sociales sindicales, se van. ¿Y por qué las prepagas los absorben? Porque son jóvenes, no tienen enfermedades y seguramente por ahí con más razón si tienen un buen salario. En cambio nosotros tenemos que absorber a todos porque los jubilados no se pueden ir a ninguna obra social. Una vez que se jubilaron en una determinada obra social sindical, la ley no les permite movilizarse. Entonces, en lo que estamos trabajando hoy es en concientizar a los jóvenes que si se van del sistema de salud sindical como el que tenemos nosotros, estamos desprotegiendo a nuestros padres o estamos desprotegiendo a nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque yo si me voy de la obra social, desprotejo a mi mamá que ya tiene una edad avanzada, tiene 87 años y donde requieren mayor atención médica y por supuesto son más consumidores de medicamentos. Entonces, en esto es lo que se está trabajando y bueno, y por supuesto que el sostenimiento de la organización sindical está basado principalmente en lo que es la solidaridad. Y en esto se ve reflejado y hay que ponerlo en la práctica, pero hace falta principalmente concientizar a los más jóvenes que no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque hay veces que lo que consumimos a través de distintos programas o medios o periodistas que se encargan de desprestigiar lo que es la dirigencia política y gremial y eso hay veces que va a ir deteriorando a las organizaciones. Entonces, en eso también es un poco tratar de hacer docencia ¿para qué? Para que los más jóvenes se concienticen y de decir, bueno, nos tenemos que proteger entre todos, un sistema solidario. Hay una tendencia a la demonización de todo lo que tenga que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores. Incluso hay quienes ya directamente proponen abiertamente políticas que van en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores y eso realmente es un riesgo y un riesgo importante. Pero independientemente de esto que estamos hablando, que ojalá no atraviese la realidad de la sociedad como entendemos nosotros puede suceder de manera peligrosa, hay que generar los anticuerpos. Los anticuerpos tienen que ver con, primero, visibilizar las problemáticas, tratarlas con la debida consideración, el respeto y la importancia que se merece y después, por otro lado, exigirle a los niveles dirigenciales que estén a la altura de las circunstancias. Es toda una línea de trabajo y a partir de ahí, precisamente, es donde nosotros entendemos hay que ir por ese camino que es que precisamente requerir la presencia de ustedes. Lo fundamental en esto y algo que nosotros, no es porque lo practiquemos nosotros como organización o como dirigentes de Luz y Fuerza, principalmente siempre tiene que estar basado en la sinceridad, en la honestidad, que es lo que eso va a llevar a la confianza de todos los compañeros. ¿Por qué? Porque acá no podemos negar que por ahí hay algunos que han hecho méritos en contra o para que hoy estemos en boca de todos. Entonces, en esto es fundamental el hecho de instalarle a los compañeros de cuál debe ser la continuidad. Acá las organizaciones sindicales, todo lo que nos viene sucediendo y en esto, en todo caso, permíteme que creo que nos tenemos que remitir a lo que fue las pasos, hay algunos candidatos que salieron muy livenamente a presentar proyectos con la intención o queriendo hacer ver que se va a generar mayor fuente de trabajo. Y creo que esto en la realidad jamás se va a dar, como también hay otros que a lo mejor manifestaron que tienen que desaparecer los convenios colectivos de trabajo. Ni siquiera en la época de proceso, a lo mejor lo suspendieron, pero después volvió a su plena vigencia y esto permitió que son los convenios que hace del año 75 generalmente que están vigentes y las empresas crecieron todas con estos convenios, con esta ley de contrato de trabajo. Entonces, por ahí lo que decimos, que hay algunos candidatos que han sido favorecidos con los resultados de las pasos, pero pareciera que no tienen la lucidez o la inteligencia de buscar un punto medio y que no sea nada que vaya en perjuicio de los derechos de los trabajadores. Creo que en esto tiene que mediar algo. Y para que pueda mediar o poder llevar adelante un proyecto, tenemos que estar sentados los trabajadores. ¿Por qué? Porque nosotros hay veces que nos atribuyen que solamente hemos aprendido a pedir y hay veces, creo que hoy, a la época que estamos viviendo, un poco hemos aprendido también a aportar ideas y creo que es lo positivo. Desde el licencio o de la discrepancia siempre sale algo mucho más constructivo. Y en eso es un poco lo que nosotros tratamos de hacer o de aportar desde nuestra organización sindical y pedirles a los candidatos de que en todo caso pongan todo el ingenio porque quienes están hoy disputando para poder llegar a ser senadores o diputados nacionales, que hagan algo, que hagan una política, pero no en una demagogia tratando de deteriorar los derechos de los trabajadores. Tiene que ser algo en lo constructivo. Esto es lo mismo que por ahí, a lo mejor a nivel, en algunas provincias, se sancionaron leyes para modificar el régimen previsional y queriendo hacer creer de que era beneficioso. Si yo tengo un deterioro o a mí me quitan el 8 o el 9% de mi salario como jubilado, no es beneficioso. Entonces, creo que todo esto a lo mejor tiene que ver de qué manera tiene que ser algo más constructivo en todo caso. Julio, nosotros sabemos que el compromiso que ustedes tienen no se limita solamente a la representación gremial de Río Cuarto, sino que tienen un largo recorrido en todo el territorio y además con un nivel de presencia y de vinculación de manera directa y fluida con todos los afiliados al sindicato. En este caso, el nivel de convocatoria tiene que ver con los 235 años de Río Cuarto y acotamos un poco el análisis de esta entrevista en particular a esa situación. ¿Cómo ves la vinculación de la sociedad de Río Cuarto con el tema de la energía? El tema de las tarifas que alguna vez mal se contó, impactaba de manera negativa para los usuarios teniendo en cuenta el alto nivel que se consideraba era el del salario de los trabajadores. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo entendés que lo ha procesado la comunidad de Río Cuarto? Yo creo que hoy lo han visto con la realidad y con los hechos porque lamentablemente hubo algunos funcionarios o legisladores de la provincia que pretendieron hacer ver que la tarifa de la provincia de Córdoba era producto de los beneficios o de los salarios que teníamos nosotros los trabajadores de EPEC o de las cooperativas o de alguna empresa energética. Y hoy lamentablemente en la realidad a nosotros en nuestro caso en EPEC se sancionó una ley que nos limitó el beneficio de la luz ¿por qué? Porque era salario de una especie y en todo caso sancionaron una ley para quitarnos parte de ese beneficio y no hay ningún usuario de la provincia de Córdoba que se haya visto beneficiado con esto porque es ínfimo. Entonces por ahí hasta tenemos que estar dando explicaciones porque nos encontramos con algunos funcionarios o algunos legisladores de que manifiestan de que la gente no nos quiere a nosotros y creo que nosotros solamente lo que hacemos es llevar un servicio y tratamos de capacitarnos permanentemente para llevar un buen servicio y en esto también hacerles entender que nosotros somos parte de la sociedad de Córdoba no somos una isla o no somos un grupo que estamos apartados. Entonces en esto también hemos trabajado y en estos doscientos y pico de años que tiene la ciudad por supuesto que nos enorgullece a nosotros y nos enorgullece pertenecer a una organización de que estamos considerados y por supuesto que siempre dispuestos a acompañar a la municipalidad y a quien sea en todo lo que podamos poner a disposición como trabajadores y como organización sindical y que vaya en crecimiento de nuestra sociedad. Creo que en esto hoy lo importante hablamos de tanto de la grieta y hay veces que la grieta somos nosotros los que tenemos que salir a contrarrestarla. Entonces nosotros desde nuestra organización en la otra oportunidad que ustedes nos dieron el espacio siempre decimos de que la grieta nosotros la dejamos en la vereda en nuestra organización. Adentro discutimos disentimos pero dentro de eso sale algo que es un consenso y que está generalizado. Se llama Julio Chávez es el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto con una representación muy importante en todo el sur de la provincia de Córdoba es de Río Cuarto estamos en el contexto de los 235 años de celebración de el nacimiento de ese decreto que dispuso alguna vez el Marqués de Sobregonte para que tuviera existencia administrativa esta ciudad que es ni más ni menos que es la capital alterna de la provincia y del país. Te agradezco infinitamente la presencia y nos debemos un desarrollo mucho más profundo de otros temas que dejamos para más adelante. No, no, el agradecido soy yo y permítanme que nosotros en nuestra organización tenemos la participación de distintos compañeros de distintos sectores de cooperativas de por sí mi compañera con quien compartimos la Secretaría General es Sabina Cerruti una compañera que pertenece a la cooperativa de Baigorria y así como otras tantas compañeras que aportan para el crecimiento o llevar mayores beneficios así que el agradecido y gracias por el espacio que siempre nos dan ustedes. Gracias.